Un grupo de 15 personas dedica gran parte de su tiempo a la preproducción avanzada y producción del enlace ciudadano que se transmite cada sábado por 300 radios y 92 canales de televisión. Van al punto, conocen el lugar, adecúan el sitio y esperan la jornada sabatina. Todo esto se maneja en base a la agenda de actividades que haya realizado el presidente de la república durante esa última semana previo al informe de labores. Todos muy dedicados a su trabajo para entregar un producto de calidad a la audiencia y a las 800 mil personas que han asistido a los 399 enlaces transmitidos desde enero del 2007. Uno tiene sus destrezas y debilidades, pero todo el mundo está enfocado en un solo objetivo. Es gente profesional en sus áreas, por eso que no es un programa tan improvisado. En medio de los diferentes segmentos, las anécdotas y el buen humor no pueden faltar. No había una mesa pequeña porque buscábamos en las casas aledañas de alguna mesa de alguna sala y no había. Y justo llegó el momento de ya que próximo estaba el enlace. Lo único que encontré yo es una java de cerveza. Entonces lo que hice es taparle con una tele y le pusimos. Nadie se dio cuenta. Los efectos de audio y la música de cada rincón de la patria. El famoso gato. El siempre pendiente hasta del buen oído del presidente para saber cuál es la canción que está sonando. Hicieron una coreografía magnífica de esa canción de calle 13. La tiene gato. La gente está pendiente de qué le dicen al gato, qué le dicen al machi. Y eso es bonito. Mañana será el enlace ciudadano número 400. 400 puntos del Ecuador recorridos íntegramente por ellos bajo la guía del presidente Rafael Correa. 400 destinos para rendirle cuentas a los mandantes. Unos le dicen la sabatina es el enlace ciudadano. Para bien informado, Fabiola Santana. ¡Gracias!